Entonces ya oficialmente estamos saludándoles para comenzar el seminario docente de este viernes. Les voy a presentar entonces a nuestra invitada. Y como de costumbre, es un placer estar aquí con todas y con todos ustedes en este seminario docente del grupo de reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias en escenarios diversos donde a la profesora Alejandra García Franco nos va a presentar algunas otras formas de evaluación. Entonces, nada más les recuerdo las redes sociales en donde nos pueden encontrar. En este momento estamos en vivo desde el grupo de reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias y tenemos nuestro Twitter, nuestro repositorio de YouTube y nuestra página de seminarios docentes que es el blog en Wordpress. Allí pueden encontrar todos los materiales y todos los videos también. Les recuerdo nada más para tener aquí la organización que nos ayuden cerrando sus micrófonos. Por favor, que todos los comentarios y las preguntas las escriban en el chat. También les pedimos que cooperemos para hacer de este espacio un lugar respetuoso y propositivo donde todos los puntos de vista puedan ser externados. Y les recuerdo también que este es un espacio de reflexión abierto para las y los docentes que se propone de este grupo de profesoras que es independiente de la dirección de la facultad y por lo tanto nuestros puntos de vista solo expresan nuestra visión. Entonces ya les presento a nuestra invitada Alejandra García Franco. Ella es ingeniera química por parte de la Facultad de Química de la UNAM, maestra y doctora en pedagogía también por la UNAM, por la Facultad de Filosofía y Letras. Hizo una estancia doctoral en la Facultad de Educación de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Es profesora de la UAM desde el 2011 y ahora le van a dar un reconocimiento por sus 10 años en esa institución. Es miembro del grupo de Red de Educación Científica Intercultural del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y sus líneas de investigación se centran en la educación científica intercultural, procesos de aprendizaje y formación docente. Es todo un placer tenerte con nosotras, Alejandra, y entonces te paso la batuta para que nos hagas tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurora, por la presentación. Me da muchísima alegría estar aquí. Bueno, pues yo me formé en la Facultad de Química, y aunque la maestra y el doctorado fueron en la Facultad de Filosofía y Letras, pues en verdad todo el trabajo, o buena parte del trabajo, se hizo también en la facultad. Entonces me da muchísima alegría participar en este espacio, que sigo ahí consistentemente, la verdad que el esfuerzo que han hecho por mantener un grupo de reflexión docente, independiente, pues desde mi perspectiva, pues es la única forma, o una de las pocas formas que tenemos los docentes en educación superior de formarnos, así que los felicito mucho. Me da muchísima alegría, además, pues ver a compañeras de aventuras múltiples, a Liz, a Kira, a Glinda, a Aurora en la revista, y a mi profesor Eduardo Marambio. Entonces, bueno, pues con eso, bueno, yo voy a, hablé con Aurora un poco, me decía, pues tú danos un seminario ahí de lo que quieras, ¿no? Y mi tema, pues mi tema, digamos, más importante de investigación, como ya decía, por ahí se relaciona con la educación científica intercultural, con la posibilidad de incorporar saberes diversos a la educación en ciencias, pero pensábamos, ¿no? junto con Aurora, que probablemente para este seminario sería una buena idea hablar tal vez de cosas que quedaran más cerca, ¿no? Yo aquí en la UAM soy profesora de, fundamentalmente de tres unidades de enseñanza-aprendizaje, como se llaman aquí, UEAS, que es la primera, en el primer trimestre, cuando los estudiantes acceden a la universidad, hay un tronco común de cuatro UEAS o asignaturas, una de ellas es el taller de literacidad académica, otra es el seminario sobre sustentabilidad, y uno, taller sobre pensamiento matemático y taller de matemáticas, ¿no? Esas son las cuatro UEAS, y yo he impartido desde que entré a esta universidad el taller de literacidad académica, y después en segundo trimestre y en tercer trimestre doy clases de química a estudiantes de la licenciatura de ingeniería biológica. Entonces, en lugar de hablar hoy de educación científica intercultural, que puedo hacerlo con mucho gusto en otro momento, pues lo que les voy a platicar tiene que ver con algo que yo he hecho ya hace algunos años, que es este uso de la escritura como un recurso para el aprendizaje, ¿no? Escribir para aprender, para aprender química. Perdón. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito como cuál es el marco de referencia de esta idea de escribir para aprender, y después les voy a presentar un ejemplo que hicimos recientemente, bueno, en el trimestre que acaba de terminar, ¿no? Entonces, no es un ejemplo muy trabajado, muy analizado, pero sí creo que es un ejemplo de lo que hacemos los profesores, y otra cosa que a mí me gustaría compartir con ustedes, pues esta posibilidad, ¿no? Que como profesores y profesoras que hacemos cosas innovadoras en el aula, pues podamos de pronto también escribir sobre ellas y publicarlas, ¿no? Y ir haciendo un acervo de experiencias, porque en verdad creo que es algo muy necesario en educación superior. Entonces, bueno, voy a partir de esta idea de una, esto es una investigadora argentina, Paula Carlino, y ella retoma este término de alfabetizaciones académicas. Tiene este libro, que es del 2005, que se llama Escribir, leer y aprender en la universidad. Es un libro, pues yo diría, muy bueno, de muy fácil lectura, pero con conceptos muy relevantes, digamos, para entender el aprendizaje en la universidad. Esta idea de la alfabetización académica, pues digamos que viene de un movimiento anglosajón, pues desde mediados de los 70, yo diría, ella lo cuenta ahí en ese libro también. Esta idea de la alfabetización académica, o literacidad académica, que ahorita voy a tratar de hacer la distinción, y que tiene que ver con esta idea. Retomé aquí las, para preparar el seminario, estaba pensando, retomé, ¿no?, como mis lecturas, y decidí poner directamente algunos extractos del libro de Carlino. Y entonces habla de la alfabetización académica en dos sentidos, ¿no? Un sentido que es como el conjunto de nociones y estrategias que necesitamos para participar en una disciplina. Así como las actividades de producción y análisis de textos que se requieren para aprender en la universidad. Entonces, ¿cuáles son aquellas prácticas de lenguaje y pensamiento que son propias del ámbito académico superior? Entonces, ese es una, digamos, uno de los componentes de la alfabetización académica. El otro sería aquel proceso por el cual pertenecemos a una comunidad científica o profesional, porque logramos apropiarnos de las formas de razonamiento que hay en esa comunidad. Entonces, creo que muchas veces cuando los estudiantes llegan a la universidad, no sé, no sé si sea el caso de ustedes, tal vez no, pero acá siempre decimos como es que estos estudiantes no saben leer y no saben escribir y vienen súper mal preparados. Pero entonces aquí yo les invitaría a pensar, bueno, ¿qué les enseñó a leer y escribir en la universidad? ¿Quién les ha enseñado cuáles son esas prácticas discursivas que son aceptables o que son deseables en los estudiantes universitarios y en los ámbitos académicos? Porque no es lo mismo, no es lo mismo, claro que los estudiantes han leído y han sido escritores o escrito algo, no necesariamente sido escritores desde pues prácticamente los seis años en este país, sin embargo, hay prácticas discursivas que son particulares de cada disciplina. Entonces aquí lo que proponemos con esta idea de traer las alfabetizaciones académicas al aprendizaje de la química tiene que ver con que los estudiantes puedan reconstruir ese sistema de métodos, de nociones, de prácticas discursivas que los hace pertenecer a una comunidad apropiándose de los conceptos, pero también de esas prácticas discursivas disciplinares, porque una buena parte del trabajo que hacen los científicos y las científicas como ustedes pues es escribir y leer y sin embargo esas componentes muchas veces se quedan fuera de las clases, fuera de las clases de química, de fisicoquímica, de riesgos industriales, es decir, no se vuelve un componente de esas asignaturas y entonces no se desarrollan esas prácticas discursivas que permitirían que los estudiantes vayan perteneciendo a las disciplinas. Entonces, Carlino, pero muchos otros investigadores reconocen esta, la alfabetización entonces, distinto como probablemente lo entendemos de manera más intuitiva, no es una habilidad general, no es una habilidad básica, sino que esta alfabetización académica sí implica que en cada asignatura se abran las puertas a la cultura de esa disciplina y si hablamos de la cultura de esa disciplina, pues hablamos de las prácticas discursivas de leer y escribir. Entonces, no es que incluyamos la enseñanza de la lectura y la escritura porque los estudiantes lleguen mal formados, sino porque queremos o estamos interesados en desarrollar las habilidades discursivas, no estamos solo interesados en desarrollar las habilidades discursivas como un fin en sí mismo, es decir, para que aprendan en general la habilidad de leer y escribir, sino al integrarlas dentro de las asignaturas, pues buscamos que esta lectura y esta escritura tengan este sentido dentro del quehacer profesional, dentro de la práctica académica, porque cuando escribimos, y eso creo que es claro para todos los que escribimos, que somos todos los docentes e investigadores, pues al elaborar escritos vamos comprendiendo los conceptos y también vamos apropiándonos de las formas de discutir que hay en una comunidad particular. Entonces, de ahí viene esta idea de la alfabetización académica, de pensar en la en la alfabetización académica como una práctica de enculturación, ¿no? Es decir, que te hace pertenecer a una cultura específica, en este caso, pues la química, la fisicoquímica, o en general la cultura a la que los estudiantes tienen acceso cuando ingresan a la facultad de química. Aquí en la UAM, por ejemplo, y les contaba esto, este taller cuando la UAM Guajimalpa se formó, que es en el 2006, había un taller de, se llamaba taller de escritura y argumentación, y después de muchas discusiones conceptuales decidieron cambiarle el nombre al taller de literacidad académica, pensando en que a veces entendemos alfabetización como esas, como ese conocimiento muy básico, ¿no? de aprender a leer y escribir y literacidad, que es la traducción del término literacy, que es el que se usa en inglés para hablar de esta inmersión en la práctica discursiva, pues se traduce directamente. Entonces, alfabetización académica y literacidad académica, pues más o menos significan la misma cosa. Y esta práctica, digamos, de alfabetizaciones académicas viene también de un movimiento como de los ochentas, empezó en Inglaterra, después en Estados Unidos, que se llama Writing Across the Curriculum, no sé si ustedes están familiarizados con él, tiene como estas dos vertientes, escribir para aprender y escribir en las disciplinas, ¿no? Entonces, lo pongo aquí como referencia porque, bueno, son estos documentos y estas prácticas que se han generado que no son novedosas en términos del tiempo en el que se generan y que, sin embargo, muchas veces en la práctica docente, pues no están muy presentes, ¿no? Entonces, la idea de Writing Across the Curriculum o de las alfabetizaciones académicas, pues tiene que ver con que los estudiantes sean sujetos del discurso y no solo objetos del discurso, ¿no? Que los estudiantes sean productores de conocimiento autores que se reconozcan a sí mismos como capaces de ser autores y también en este sentido escribir en las disciplinas que tiene que ver con escribirse, escribirse a sí mismo para reflejar el discurso de otros sujetos productores de textos, ¿no? Es decir, cuando escribimos un reporte de una práctica de laboratorio, estamos de alguna forma escribiendo como los científicos escriben cuando publican un artículo, ¿no? Entonces, a través de estos procesos de escritura nos vamos apropiando de una manera de escribir que nos hace pertenecer a una comunidad y en ese camino pues también aprendemos, es decir, relacionamos que estas prácticas o reconocemos que estas prácticas de conocimiento y las prácticas discursivas son inseparables y que hay una relación de ida y vuelta dialéctica entre los textos y las epistemologías de cada una de las disciplinas, ¿no? No es lo mismo un texto de química orgánica que un texto de química orgánica que un texto de ingeniería química, es decir, cada una de las disciplinas o de física nuclear, cada una de las disciplinas o de investigación educativa, cada disciplina tiene su manera de escribirse y entonces ¿cómo hacemos para que los estudiantes vayan apropiándose de estas formas discursivas que al final tienen que ver con cómo vamos conociendo también la disciplina, ¿no? Entonces es reconocer a la escritura como una herramienta de conocimiento, como una herramienta epistémica que permite ir construyendo conceptos y que también permite que los estudiantes vayan apropiándose de las formas de comunicarse en una disciplina particular. Pongo aquí algunos ejemplos de algunos artículos, algunas referencias, ¿no? Que no son nuevos, del 99, del 98, bibliografía y que para que ustedes la puedan consultar y que parten de esta idea, ¿no? De escribir como una forma de aprender. y este más nuevo, ¿no? Del 2021, porque en química, sobre todo en química orgánica, hay bastante publicado en inglés, no así en español, sobre writing to learn, ¿no? Escribir para aprender, que por ejemplo esta es una especie de revisión de la literatura de cómo participar en estas actividades de escribir para aprender genera experiencias de aprendizaje significativas, ¿no? Entonces, ahí si quieren echarle un ojito, hay muchas referencias, ¿no? Y hay muchas formas distintas de implementar esto en el aula, porque escribir para aprender no siempre tiene que ser escribir un gran ensayo o un texto enorme, muchas veces basta con que, por ejemplo, a los estudiantes se les pida hacer esta estrategia que se llama One Minute Paper, que no sé si la conocen, como esta idea de que al principio o al final de la clase los estudiantes pues escriban durante un minuto, ¿no? Durante un minuto lo que aprendieron sobre la clase o respondan una pregunta, pero escrito, escrito, de manera que los estudiantes tienen que hacer este esfuerzo, ¿no? De sintetizar lo que revisaron o de externar una duda y entonces es una estrategia que se utiliza en muchas clases para como un componente digamos de aprendizaje activo o de enseñanza en la que los estudiantes tienen un papel relevante y que no necesariamente como docentes tenemos que evaluar en el sentido de decir está bien, mal, calificar, pero que siempre sirve para saber por dónde andan los estudiantes, qué aprendieron de la clase de hoy, qué dudas les quedaron. Entonces si ustedes leen investigaciones como las que les mostré pues hay como muchas formas distintas de llevar esta idea al aula, por ejemplo preguntas cortas durante la clase y que ahí durante la clase es ahora fácil digamos cuando estamos en Zoom y podemos poner a los estudiantes a escribir brevemente la respuesta a una pregunta y que nosotros podamos leerla, que los estudiantes puedan revisarse unos a otros porque esto también ayuda a que los estudiantes conozcan a otros estudiantes cómo escriben, cómo se expresan y que el profesor o la profesora pueda poner modelos y ejemplos de cómo es escribir y expresarse en una disciplina específica. Yo con un colega con el que trabajamos aquí en este tema de literacidad siempre decíamos tenemos que pensar también cómo hacemos la docencia sostenible, cómo hacemos la docencia que nosotros podemos hacer sin morir en el intento y sin extenuarnos en la revisión. Entonces, pensar en formas en las que ejercicios como estos de escritura que pueden consumir mucho tiempo en la evaluación como las hacemos. Y yo lo que les quiero mostrar a continuación es un ejercicio que hice este trimestre con estudiantes de química orgánica que ya acabo de presentar en el Congreso Internacional de Educación Química no con este marco teórico y retomo aquí esta idea de este libro del 2013 que no sé si lo conocen es una especie de compendio sobre estrategias de enseñanza de la química a distintos niveles que por ejemplo habla como química orgánica es una asignatura que normalmente en la que normalmente hay índices de reprobación muy altos no solo en México sino en el mundo que es una asignatura que suele ser como pesada para los estudiantes y aquí hablan mucho ¿no? en esta como una parte de estas de la clase de las clases en educación superior sí debe considerar que las decisiones curriculares que tomamos sobre los temas que enseñamos y cómo los enseñamos pues estén relacionadas con los intereses y motivaciones de los estudiantes entonces yo trabajo en la licenciatura de ingeniería biológica la UEA de química orgánica está en el tercer trimestre es decir al terminar el primer año de los estudiantes aquí solamente llevan un curso de lo que sería química general y después tenemos este curso de química orgánica entonces yo les planteo a los estudiantes digamos que de manera paralela como vamos desarrollando los contenidos en el curso les planteo la realización de una tarea de escritura y me importa poner este calendario porque también en todo este movimiento de writing across the curriculum o de alfabetizaciones académicas también está esta idea de que escribir es un proceso y si ustedes lo buscan ahorita le ponen ahí en google escribir es un proceso les va a dar este modelito de escribir tiene que tener una planeación una fase de escritura una fase de reescritura ¿no? porque nunca escribimos bien al primer intento nadie 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 ni el mejor investigador ni la mejor escritora escriben bien al primer intento entonces también es parte de pensar cómo este es un proceso que ocurre a lo largo del tiempo y que vamos aprendiendo porque muchas veces les decimos a los estudiantes no sé si allá pase pero acá muchas veces les decimos a los estudiantes como ah de trabajo final escribe un resumen ¿cómo es ese resumen? ¿qué características tiene? o escribe un ensayo ¿y qué es un ensayo? o ¿cómo qué estoy yo entendiendo por un ensayo? entonces siempre es bien importante cómo explico estas tareas de escritura de manera que los estudiantes tengan uno muy claro qué es lo que se espera de ellos y que tengan distintas oportunidades para ir elaborando este trabajo como les decía en la UAM el sistema es trimestral así que tenemos 12 semanas de 12 semanas de clases es un sistema al que yo 10 años después todavía no me acostumbro es muy vertiginoso pero sirve mucho digamos esta idea de ir pensando siempre en semanas entonces los estudiantes desde la semana 2 aquí la tarea es elegir una molécula que sea de su interés y sobre la que tengan que escribir van a escribir un trabajo escrito máximo de 2 cuartillas y además en este caso van a hacer una infografía sobre esa molécula a partir del trabajo escrito en este trimestre que hicimos esta tarea podían hacerlo de manera individual o por equipos como ellos quisieran dadas las condiciones digamos en las que estamos dando y tomando clases entonces tenían que hacer una primera entrega en la semana 2 sobre la molécula que eligieron y por qué la semana 6 la primera entrega que era solamente una cuartilla digamos por una descripción de la molécula y algo que es muy importante en química que son las distintas formas de representar las moléculas es decir las estructuras linoangulares o las estructuras de espacio lleno o las estructuras de bolitas y palitos como les decimos cotidianamente entonces por ejemplo esta forma de leer perdón esta forma de leer las estructuras también es también es diferente ¿no? en química orgánica hay una hay una hay una manera hay una manera específica de leer las estructuras y eso es parte también de esta de esta práctica disciplinar de la que hablábamos al principio entonces bueno primero eligen qué molécula elegí por qué cuál es la después esta esta primera entrega hay una revisión de pares ¿no? hay una revisión de pares en la que los estudiantes con unos rúbricas que yo les que yo les doy revisan lo que sus otros compañeros hicieron presentan y ahí hay un proceso de retroalimentación en la semana 11 presentan la infografía y en la semana 12 entregan el trabajo final nada más para mostrarles un poquito qué moléculas eligieron los estudiantes relacionadas con drogas ¿no? tanto recreativas como enteogénicas relacionadas con el funcionamiento del cuerpo humano y moléculas digamos de interés más general que encuentran en los animales en los cosméticos en los alimentos entonces esto también nos dice mucho ¿no? de cuáles son los intereses de los estudiantes o de qué les está pasando ¿no? esto también permite que los estudiantes hablen de situaciones personales como depresión entonces también es una oportunidad que los estudiantes tienen de concebirse a sí mismos como autores como autores y donde lo que ellos tienen que decir es importante en esta en este trimestre hicimos una un Instagram de para poner ahí todas las moléculas esta es una muestra de la de la página de Instagram dos ejemplitos de las infografías de los estudiantes y aquí les pongo una como con más detalle de la la cadaverina era además más o menos el tiempo de Halloween cuando entregaron este trabajo y además de esa infografía pues los estudiantes entregaban un trabajo escrito más amplio ¿no? con estas distintas representaciones con bibliografía y eso es un trabajo de dos cuartillas de manera que se pueda leer ¿no? que sea viable la lectura ya sea por los pares o o o o por la profesora que en este caso soy yo eh bueno hay un aquí les pongo por ejemplo esta es la infografía en Instagram y como también en Instagram pues los estudiantes pudieron interactuar con otros ¿no? que les hacían preguntas sobre sobre cómo cómo actúa la toxina y aquí la estudiante contesta ¿no? entonces aunque esto no fue algo que que se planeó para este trimestre la verdad que creo que es una buena forma en la que también los estudiantes pueden mostrar el conocimiento de lo que ellos investigaron a lo largo del trimestre para para poder para poder pues hacer cierto tipo de evaluación ¿no? sobre las actividades yo les hice después un un formulario sobre qué fue lo más importante que aprendieron de química haciendo las infografías qué fue lo más importante que aprendieron de otras cosas qué pensaban de la forma en la que presentaron las infografías porque hicimos al final un tiempo de presentación en el que cada equipo o cada trabajo tenía cinco minutos para para presentar y cada equipo tenía cinco minutos para presentar y invité a la presentación a algunos otros profesores y también a exalumnos como para que vieran los trabajos y para los estudiantes siempre es importante este presentar para alguien ¿no? y también les podían hacer preguntas y qué pensaban del trabajo escrito aquí más que evaluar o sea mi trabajo de evaluación en este caso más que evaluar digamos si el aprendizaje conceptual o el desarrollo de habilidades a mí en este caso me interesaba saber qué es lo que los estudiantes pues habían pensado sobre sobre hacer este trabajo porque además en estas condiciones de aprendizaje y enseñanza remota pues la la posibilidad ¿no? de presentar algo que te que te interese resulta también relevante ¿qué aprendieron de química? pues aunque la pregunta decía ¿qué fue lo más importante que aprendiste de química? muchos hablaban de habilidades generales ¿no? como escribir sintetizar utilizar una plataforma las aprendizajes de química tenían que ver por ejemplo con los grupos funcionales y la estructura algunos decían ¿no? es que aprendí que como que la clase tenía sentido ¿cómo se relacionaba lo que estábamos viendo de manera paralela en clase con lo que estaban investigando ¿cuáles eran los mecanismos de reacción y la relación de la vida con la vida cotidiana? por ejemplo aquí ¿no? esta estudiante que dice la primera pregunta que me hice antes de hacer la infografía fue ¿cómo meto un trabajo escrito de tres hojas en una infografía? entonces delimitar la información acomodarla en espacio mínimo hacer visual y llamativa la infografía ya ponía utilicé el éxito de adobe no sé así que días previos tuve que aprender a usar la plataforma y sobre mi propia molécula ¿cómo lo puedo explicar mejor con mis propias palabras y divirtiéndome? ¿no? estas son algunas de las cosas que los estudiantes piensen que aprendieron estos por ejemplo que las isoflavonas son compuestos bioactivos de estructura fenólica es decir nos dice todo lo que aprendió de su compuesto o cosas más específicas sobre la estructura química y cómo se relaciona la composición y estructura con el funcionamiento lo más importante que aprendieron de otras cosas que no fueran química y aquí otra vez aquí queda claro y quiero poner este ejemplo porque porque quería también usar este espacio para reflexionar sobre sobre cómo podemos como docentes digamos evaluar las actividades que proponemos ¿no? y cómo esto después podría ser un trabajo que pudiera ser susceptible de publicarse en una revista ¿no? como educación química y cómo al hacer esto pues nos damos cuenta de si el instrumento de evaluación que nosotros utilizamos digamos de evaluación de nuestra propia actividad fue útil o habría que hacerle una modificación para la próxima vez algunas respuestas aquí por ejemplo que aprendieron pues que es difícil plasmar muchísima información en una infografía con pocas palabras y más imágenes que la imaginación es importante o que aprendieron a trabajar en equipo a utilizar aplicaciones y también ver las infografías de los compañeros y el reconocer el trabajo de los compañeros es otra de las cosas importantes que aprendieron ¿no? como lo explican la forma de trabajar entonces yo creo que además en este tiempo digamos en que los estudiantes y los profesores estábamos aislados pues tener esta posibilidad de ver el trabajo de los otros pues es importante ¿no? algo que ellos hablan por ejemplo sobre el trabajo escrito es me gusta mucho esta primera cita ¿no? al menos digamos esto que estoy contando no es un análisis muy formal sino estoy solamente mostrando algunas de manera anecdótica lo que los estudiantes dicen ¿no? como el trabajo este estaba basado en la relación que había entre la molécula y los temas de clase y a ella le parece que esto no es muy formal ¿no? entregar donde hay que mantener una formalidad e incluso un cuerpo con mucha investigación pero aquí resalta como esto aunque tal vez desde su punto de vista dado que era un trabajo corto era poca investigación le permitió explicar comprender y entender la molécula mucho más que con una investigación larga esto nos habla un poco de cómo los estudiantes conciben un trabajo como este ¿no? el trabajo escrito como base para la infografía y cómo esto les permite expresarse y exponer ¿no? todo lo que saben porque en la infografía obviamente no está toda la información entonces pues bueno un poco la idea es que este tipo de trabajos pues tienen un potencial importante ¿no? para fomentar la motivación el interés ayuda a que los estudiantes aprendan ¿no? escribir para aprender temas y conceptos de química y también para aprender otras habilidades pero relacionadas con la química ¿no? sintetizar un gran texto un texto de no estoy hablando aquí de síntesis de orgánica pero sintetizar un texto de manera que pueda ser comprensible para otros utilizar tecnologías digitales pero que les permitan representar las moléculas es decir estamos hablando de esta inculturación en la química porque escribir y escribir en química tiene sus particularidades entonces un poco esto es lo que yo quería mostrarles al mostrarles cuáles son algunas de las reflexiones que hacen los estudiantes hay esta idea también de que escribir para aprender esta idea de escribir para aprender pues se relaciona con el interés ¿no? los estudiantes en general tienen emociones positivas como cuando decía que les había parecido divertido ¿no? que había sido interesante porque las moléculas que eligen pues una estudiante dice yo estoy tuve que ir al psicólogo porque estoy deprimida y quiero investigar sobre la molécula que tiene la medicina que me recetaron ¿no? una estudiante que dice a mi mamá tiene diabetes y le recomendaron tomar comer mucho chayote y yo quiero saber por qué el chayote que tiene el chayote que que se relaciona con la diabetes ¿no? para poder explicar entonces nosotros lo que hacemos con este tipo de ejercicios es que los estudiantes se apropien del conocimiento lo utilicen para explicar o para entender algo que a ellas y a ellos les importa ¿no? y aquí bueno el diseño de la tarea es relevante porque los estudiantes van encontrando sentido a lo que se va viendo ¿no? como en ese artículo en el que dicen estas tareas de escribir para aprender permiten un aprendizaje significativo los estudiantes se van quedando con algo que es significativo para ellos y para ellas ¿no? y muchas veces se van a acordar mucho más de esto que escribieron que de lo que nosotros les dijimos en una en una presentación que nosotros hicimos súper bonita con las mejores diapositivas y los mejores videos entonces creo que ahí también la revisión entre pares ¿no? aprender a ver el trabajo del otro y poner un criterio de evaluación por ahí algún otro estudiante decía pues aprendí que explicar no es fácil ¿no? aprendí que explicar es difícil me parece que son aprendizajes muy importantes y que tienen que ver con ese con también con la propia con la propia disciplina ¿no? entonces bueno yo creo que pensé que tenía una más no ya no tengo ninguna más pues eso eso es lo que yo quería mostrarles ¿no? es lo que quería mostrarles lo que quería compartir con ustedes y bueno lo que más me gustaría es escucharlos por ahí veo algunos comentarios en el en el chat les agradezco que lo consideren interesante ¿no? como una actividad interesante como una actividad de aprendizaje que puede que puede ser valiosa ¿no? entonces no sé Aurora cómo cómo hacemos ahora la la moderación muy bien pues yo te puedo ayudar ahí en la moderación aquí por ejemplo Glinda ya quiere preguntar y por supuesto adelante hola este sí sin lugar a dudas muy interesante ¿sí? ¿no? sí ¿no me escuchan? sí sí yo sí ¿sí? ¿Aurora? sí perfecto gracias muy interesante Alejandra pero partiendo de este comentario con el que uno de los comentarios con los que empiezas diciendo que no sabemos yo voy a pluralizar no sabemos escribir ¿no? sí y nadie nos ha enseñado escribir en la licenciatura ni antes de la licenciatura la pregunta es si nos muestras un poco las actividades transversales ¿no? tu evaluación transversal y cómo vas avanzando pero clase por clase en cada clase ¿qué tipo de actividades haces para que los estudiantes vayan avanzando en el desarrollo de estabilidad de escritura en el sentido que nos interesa ¿no? bueno aquí digamos que el curso en general tendría bastantes componentes de escritura aunque mucho más cortos ¿no? como 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 los que yo planteaba ¿no? por ejemplo que ellos tengan que hacer en este curso particularmente tienen que hacer un diario sobre lo que aprendieron ¿no? y escribir así como un parrafito un diario sobre lo que aprendieron que no está sujeto a una calificación ¿no? sino que es algo que que yo que yo como que reviso reviso algunos cuantos para darme una idea de cómo van pero los estudiantes tienen que hacerlo o otras 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 actividades que tienen que ver con explícale a tu compañero esto que esto que revisamos hoy ¿no? y entonces escriben textos breves durante la clase de cinco minutos y se los comparte ni el otro dice si entendió lo mismo o no en el Zoom la verdad es que me resultó muy bien ¿no? porque podía hacer grupitos de estudiantes y entonces ellos compartían las pantallas y se fue haciendo un poco una costumbre entonces si es esta parte de que escribir es importante además de estas pues ejercicios puntuales que yo les decía ¿no? sobre el desarrollo específico de la tarea vale y supongo que tienes un conjunto de lecturas ya seleccionadas que a lo mejor entran y salen unas nuevas ¿no? que también vas trabajando estas las dejas de tarea las leen de tarea y llegan a clase a hacer la actividad correspondiente o las leen en clase o hay de las dos aquí mira no hay muchas lecturas ¿no? no hay muchas lecturas les doy a leer o sea les dejo un par de ejemplos de lo que estudiantes de otros años han hecho ¿no? porque también siempre en esta idea de alfabetización académica es importante como el modelado ¿no? es decir cómo se ve escribir en la universidad cómo se ve escribir un texto de divulgación sobre una molécula ¿no? cómo está un texto bien hecho como para que ellos tengan estos ejemplos pero pero no no hay no hay demasiada lectura la verdad ¿no? más bien es una clase con una diversidad de actividades a veces de exposición a veces de trabajo en equipo diversas pero esto va ocurriendo así como en paralelo pero por ejemplo todos estos ejercicios de revisión de pares si los hacemos en clase ¿no? como también para que yo yo pueda estar ahí presente y viéndolos aunque ellos pues parte de la escritura la hacen de tarea por acá me preguntan ¿no? dos preguntas de cuántos trabajos revisé este trimestre pues revisé como 28 30 trabajos entonces bueno si es un trabajo al final pero bueno por eso son trabajos de dos cuartillas ¿no? que más o menos si me lleva un rato pero es viable ¿no? entonces si hay grupos de 60 pues a lo mejor pueden hacer equipos de tres ¿no? y creo que lo que es bien importante aquí es cuando uno va desarrollando esta idea de que el trabajo se desarrolla los estudiantes en verdad como que van entendiendo que no se trata de copiar y pegar ¿no? que se trata de que ellos verdaderamente digan lo que van aprendiendo entonces eso facilita bastante la lectura porque y esta idea de revisar en pares antes pues hace que los textos lleguen un poco más pulidos para uno ¿no? y en verdad al revisar yo reviso con cuidado pero no me detengo ya tanto en los aspectos mecánicos porque tampoco somos profesores de escritura ¿no? es decir que haya una comprensión general que haya una estructura del texto por ejemplo en Estados Unidos en algunas universidades hay estos como compañeros de escritura ¿no? es decir profesores o estos asistentes que revitan esa parte ¿no? entonces pues yo yo revisé como ese número de trabajos tenía cerca de 40 estudiantes pero como algunos lo hicieron en equipos pues revisé como 28 trabajos yo creo entonces bueno sí sí es intensivo no voy a decir que es este que es facilísimo calificar pero 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 creo que vale la pena ¿no? no es el primer año que lo he hecho y sí siento que es un ejercicio valioso y muchos de ellos dicen nunca nadie había leído mis trabajos ¿no? este aunque sean de 10 o 15 cuartillas o que se los regresan calificados con marcados los acentos y les bajan puntos porque tienen muchas faltas de ortografía sin haberse como detenido en la comprensión ¿no? eso es una práctica entonces bueno eso creo que sí vale la pena aunque sea intensivo vale muchas gracias muchas gracias Ale aquí Marilu quiere decir algo también nada más yo quería puntualizar una idea justo que ¿cómo cambiamos esta tradición de pedir trabajos tan extensos de decir esto vamos a hacer el trabajo final y este los alumnos pueden entregar una tesis de 150 páginas y verdaderamente es inviable el profesor no puede ponerse a leer 30 trabajos de 150 páginas y evidentemente es una práctica no sostenible y que no deberíamos seguir propiciando ¿no? es decir esto un proyecto final con esa magnitud en donde algunos estudiantes pudieron haberse involucrado completamente y otros dijeron y he tenido algunos comentarios al respecto le pegaron cualquier tipo de cosas que saben que el profesor no lo va a leer y que entonces incluso confirman que no lo leyó porque el trabajo llevaba cosas que no tenían que ver ¿verdad? eso debemos desaparecerlo ¿no? hay que promover este tipo de ejercicios en donde los estudiantes tienen que sintetizar y tenemos que pensar que esto no es producto de un día a otro sino que es el desarrollo del pensamiento de por lo menos esa asignatura en ese momento nada más que no quería dejar pasar la oportunidad para hacer esa reflexión y ahora sí Marilu adelante ay sí gracias bueno muchas cosas una bueno felicidades muchas gracias por las experiencias perdón no puedo abrir mi video pero sí yo a veces les comento a los estudiantes eso que somos analfabetos o llegamos a la universidad de analfabetos porque desde la primaria y secundaria ya no volvemos a tener cursos de ortografía redacción puntuación y tal vez si en CCH tuvieron creo que llevan talleres de escritura y les fue bien porque luego nos mandan a ver nada más o leer alguna cosa o ver una obra de teatro sin ningún comentario y entonces es lo que les comento que necesitamos aprender a escribir y este pero bueno si yo también estoy de acuerdo con Aurora yo a veces también te dejo algún trabajo que es muy largo pero creo que con todas las ideas que nos diste yo voy a tratar de mejorar esa parte de decir un escrito corto etcétera y hacerles ver esta parte importante de la escritura y bueno yo me nutrí bastante con esto porque si tengo de repente ese problema de pegar copiar y ya cuando termino el curso como ahorita que están terminando los cursos yo ya termino muy frustrada claro eso además es horrible ¿no? porque ¿dónde estaban? ¿dónde estaban cuando dije lo que dije? ¿no? entonces creo que es parte de cómo diseñamos nuestras tareas perdón Maril si no y todo lo que aún hemos ido haciendo así es lo que estás diciendo de la retroalimentación eso bueno me está ayudando mucho bueno muchas gracias nada más quería felicitar y decirte que me está ayudando mucho las ideas que estás comentando para mejorar mi curso gracias muchas gracias pues sí aquí tenemos también varias felicitaciones dice que es una este tipo de conclusiones personales son importantes que las comenten los estudiantes se refiere porque da más información acerca de cómo se involucraron en las tareas ¿no? ya contestaste como cuántos estudiantes tienes por grupo ¿no? y felicitaciones más felicitaciones dice es cierto y con esto los alumnos catalogan al profesor como aquel que sí revisa y lea bueno con respecto a lo que dijimos de cómo revisan estos trabajos como si no revisan o si revisan estos trabajos no sé si alguien más quiere hacer algún comentario Marilu nuevamente yo sí nada más para preguntarle a la maestra Alejandra este ¿cómo le haces para retroalimentar? ¿no? o sea si ves que ya no sé a lo mejor algo en trabajo o alguna cosa ya se este ya se otra vez no sé se bajó ya otra vez están pues no sé con los mismos como vicios ¿no? de cortar pegar o de que ya nada más uno se cuelga del otro etcétera ¿cómo le haces por favor para retroalimentar? digo ahí por ejemplo en el cortar y pegar yo soy muy enfática desde el principio ¿no? que yo voy a leer todo lo que escriban y que si encuentro algo que está copiado y pegado este los voy a poner cero ¿no? y pero pero lo que hago es por ejemplo en esa primera entrega de una cuartilla lo que hago es siempre algunos copian y pegan y no es tanto esta idea de ay quiero engañar a la maestra o quiero copiar pues es una costumbre que traemos ¿no? entonces lo que hago a veces es no lo que hago es revisar un par de trabajos o los trabajos que yo considere cachitos de trabajos de forma grupal de manera anónima es decir sin decir Glinda miren el ensayo de Glinda que bien está o que mal está sino decir miren este ¿no? y siempre siempre pasa que les pongo un párrafo y les digo y miren le copié aquí y lo busqué en Google y lo encontré tal cual ¿no? esto es lo que no tienen que hacer ¿y cómo podrían decirlo de otra forma? es decir dedicarle una media hora de la clase porque tampoco es mucho pero es muy significativo porque porque ellos ellos por un lado ven que se leyó el trabajo y y al revisar textos que ellos mismos revisaron es decir un ejemplo así real que ellos escribieron les da muchos elementos para saber pues que sí y que no ¿no? o sea como entonces estas retroalimentaciones así que son grupales pero considerando sus propios trabajos son creo que resultan muy útiles y la otra es bueno si veo que de plano están así muy mal pues de pronto acá tenemos horas asignadas de asesorías y son ese tiempo para ayudar a estudiantes particulares ¿no? siempre pues como estos yo les pido que siempre sean Word como para poderles comentar cosas y si veo que están muy mal en redacción bueno aquí en la UAM tenemos un centro de escritura ¿no? que es una gran ventaja pues les pido que vayan con los del centro de escritura que les revisen pues la ortografía ¿no? si ves que de plano hay estudiantes que no pero sí a veces es esto ¿no? porque tenemos la primera forma de digamos curar la ortografía pues es darse cuenta que uno no tiene buena ortografía y a veces es notar eso y decirles a ver fíjense en todos los verbos en pasado o en todos los verbos en futuro ¿no? pongan los acentos o sea como ir notando estas cositas creo que son cosas que a ellos les van ayudando a mejorar y que tampoco son demasiado grandes para uno ¿no? esos son el tipo de recomendaciones que yo voy haciendo a lo largo del curso sí gracias también aquí bueno antes de la pandemia estaban los cursos del departamento de idiomas y sí siempre los animo también a que hay un par de cursos que llamaba escritura para universitarios y el otro escritura para este para escribir la tesis y otro que empezó a ser de sobre escritura para artículos entonces bueno pues también espero que ahora que ya regresemos a las actividades nuevamente en el departamento de idiomas y pues esto ayuda mucho gracias muy amable gracias y creo que es eso ¿no? que los profesores de química o de electroquímica o de lo que sea tengamos más cercanía con estos propios centros de escritura y recursos que hay en las universidades y que muchas veces nosotros mismos vemos como eso les toca a ellos ¿no? es otra cosa no tiene que ver con el aprendizaje de la disciplina que estoy enseñando muchas gracias Ale Ramiro quieres hacer una pregunta y esta será la última porque Ale se tiene que retirar es un comentario muy rápido efectivamente nosotros de alguna manera cuando estamos evaluando los informes del laboratorio en la última parte tenemos una sección de análisis de resultados y conclusiones y ahí es donde los alumnos pues pueden expresar sus resultados revisándolos aprendiendo a escribir y sobre todo a concluir porque muchas veces las conclusiones son de algo que no tuvo que ver nada con la práctica ¿no? efectivamente revisamos la redacción y ortografía se sorprende muchas veces y de veras revisan los reportes porque se ve que algunos otros maestros simplemente revisan las tablas no, yo les reviso todo ¿sí? muchas felicidades me pareció muy muy interesante y voy a tomar por ahí algunas ideas que creo que sí van nos van a ayudar mucho para mejorar muchísimas gracias muchas gracias Ramiro me da mucho gusto Aurora si quieres tomamos otra pregunta por ahí no pasa nada alguien sí nada más que la bajó y no pude no alcancé a ver yo era yo era ah bueno maestro Marco no gracias este me había equivocado el botón gracias gracias bueno entonces era clinta yo sí la había levantado sin equivocación este no simplemente que que me parece bueno a lo largo de la plática fui reflexionando si todos los profesores independientemente de la asignatura hiciéramos una actividad parecida a esta ¿no? donde pusiéramos el acento en lo importante que es aprender a redactar entonces el construir buenas preguntas se facilitaría el construir argumentaciones científicas se facilitaría por parte de los estudiantes ¿no? entonces como que si debiera de ser una actividad medio transversal independientemente de de las asignaturas que como la la que da Alejandra ¿no? existieran siempre pero yo creo que a los docentes de todas las asignaturas nos falta poner atención en actividades de este tipo que mejorarían mucho el desarrollo de habilidades de pensamiento científico que estamos buscando ¿no? y que no y que muchas veces a lo mejor bueno pues alguien no quiere revisar ensayos de dos hojas porque no le da la vida no le da el tiempo pero que a veces ni siquiera es eso o sea a veces es escribir media cuartilla a la mitad del trimestre sobre algo ¿no? pero ya simplemente que hubiera estos ejercicios de escritura ¿no? y ayudar a los estudiantes a saber ¿no? que cuando o a notar que cuando escriben aprenden o sea que la la escritura como esa herramienta de aprendizaje yo creo que sería una gran ganancia y eso es lo que hicieron con este movimiento que se llama Writing Across the Curriculum ¿no? que en muchas universidades en Estados Unidos está ahí o sea pensar hay una diversidad de formas de implementarlo pero que en todas o en muchas de las asignaturas a lo largo de una licenciatura tengan un componente fuerte de escritura como para que no sea una cosa por ejemplo aquí ¿no? los estudiantes toman el taller de literacidad en el primer trimestre y luego pues doce once trimestres después cuando tienen que escribir el proyecto terminal y pues ya nos acuerdan ¿no? que todos lo hemos visto cuando escriben una tesis y entonces pues claro pero es que nunca les enseñamos como yo digo es que los estudiantes no saben bueno ¿quién les enseñó y cuándo? ¿no? siempre está como esa queja continua pero entonces creo que estas actividades sí que podrían ayudar sin duda ¿puedo hacer un comentario? que podrían ayudar incluso cuando los estudiantes ya están escribiendo la tesis ¿no? porque efectivamente luego nosotros que revisamos tesis decimos híjole ¿qué es esto? ¿no? pero si es importante me parece a mí que los chicos aprendan a escribir desde pues ahora sí desde que llegan ¿no? yo siempre les digo si son químicos van a estudiar una carrera de química pero tienen que saber escribir ¿no? ese es como un punto central porque es parte de saber química ¿no? claro porque es parte de la cultura de ser químico bueno y por otro lado yo también quiero hacer un comentario en el sentido de si esta debe ser una práctica transversal como planteaba hace rato Glinda y yo estoy completamente convencida esto no es algo que debe darse en un curso porque los cursos se van quedando en el camino como bien dices Alejandra lo que uno como docente tiene que hacer es incorporar estas prácticas en la misma de manera intencionada en la misma didáctica de la disciplina ¿sí? por ejemplo yo les voy a dar un ejemplo muy chiquito de lo que hacemos por ejemplo en el LUF en el laboratorio unificado de fisicoquímica en todo el trabajo desarrollamos un proyecto pero los estudiantes tienen que presentar los resultados de su investigación del desarrollo de este proyecto en un formato de artículo es decir y vamos construyéndolo pero también en una presentación tipo seminario y vamos construyendo y ahora también antes lo hacíamos con cartel pero ahora lo hacemos con video así que hay diferentes formatos discursivos de comunicación del trabajo porque son distintos los lenguajes también cuando nosotros presentamos el trabajo de manera formal en un artículo tenemos un tipo de argumentación y un tipo de comunicación distinta que la que nosotros ponemos en un video y que queremos convencer a alguien más por ejemplo a que compre un producto ¿verdad? en una empresa entonces ese tipo de cosas claro que nos corresponde a nosotros como docentes y es una práctica que tiene que ser transversal no es algo que tenemos que mandar a los cursos claro también nosotros tenemos que aprender ¿verdad? primero muchas gracias Alejandra yo quería nada más para terminar quería aquí compartirles hicimos este libro en la UAMAS no es nuevo nuevo pero se llama didáctica en acción lo pueden descargar de manera gratuita pero por demás bueno es una manera de aquí pusimos digamos diferentes formas de enseñar en la universidad y la idea era esta recopilar experiencias docentes digamos experiencias docentes aquí son diversas de diseño y de genética y de un montón de cosas distintas pero que creo que al final tener estas posibilidades de compartir lo que hacemos en el aula aunque sea con una pequeña evaluación de la propia actividad pues es una cosa que también como docentes nos ayuda ¿no? escribir nuestras experiencias narrar nuestras experiencias también nos permite pues esta reflexión y esta pues tener elementos para modificarla ¿no? entonces se los quería compartir para que lo conozcan y porque es un libro que me parece necesario ¿no? y que me gusta compartir estas experiencias de docentes acá en la UAM ahí está ya lo puso Wendy en el chat ¿no? se puede descargar de manera gratuita y pues yo se los les agradezco muchísimo la atención los comentarios y bueno por ahí decían si puedo compartir la presentación sin ningún problema ¿no? para tener esta bibliografía y pues me encanta ¿no? y este muchísimas gracias por invitarme Aurora y pues acá seguiremos al contrario Ale gracias a ti por compartir con nosotras con nosotros todo lo que tú has hecho y toda la distinta forma de mirar la práctica docente que es muy interesante nos llena de muchas ideas y que podemos empezar o continuar practicando ¿no? entonces te agradecemos muchísimo esta ocasión en que nos viniste a compartir estas ideas y pues estaremos aquí más adelante ya nos veremos más adelante y me da muchísima alegría verlas este y compartir muchas gracias Ale un abrazo un abrazo muy bien pues hemos llegado al final muchas gracias gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego